Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchit en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy tenemos un video nuevo, vamos a contar la película de Jack y Jill. He contado ya algunas películas de Adam Sandler y me pareció que podía continuar con esta. Y hay otras películas de él que me gustaría contar, así que bueno, yo voy a contar de momento esta y espero que te guste. Los videos caseros muestran a los gemelos fraternos Jack y Jill Sandelstein creciendo en la ciudad de Nueva York. Jack es el gemelo dotado mientras que Jill intenta constantemente y falla miserablemente llamar su atención hiriéndolo o alejando a otros de él. En la actual Los Ángeles, Jack es un exitoso ejecutivo de publicidad que vive con su esposa Erin y sus dos hijos Sofía y Gary, un niño hindú que adoptaron al nacer. Jill está desempleada y nunca abandonó el barrio de la clase trabajadora en el que crecieron. Recientemente heredó la casa de Saldestein, habiendo vivido con su madre hasta su muerte hace un año. Como siempre, Jack está realmente irritado por la próxima visita de Acción de Gracias de su hermana Jill. Arruina la cena de Acción de Gracias avergonzando en voz alta a un invitado sin hogar y a los padres de Erin. Jack arremete inmediatamente contra su hermana haciendo que Jill corra hacia el bosque con su mascota, la cacatúa Popsie. Erin exige que Jay se disculpe con lo que hace de mala gana y Jill tiene una lista de cosas que quiere hacer mientras está en Los Ángeles. Está en un programa de concursos, el precio es correcto, que le da a Jill una gran cantidad de premios después de que se golpea mientras hace girar un volante. Montar a un caballo que resulta demasiado pesada para el pony que se derrumba debajo de ella. Jack anima a Jill a probar las citas online, pero no lo consigue hasta que Jack cambia su perfil. Cuando la cita de Jill Fumbuket la conoce, él se esconde en el baño de hombres hasta que ella sale del restaurante. El cliente de la agencia de Jack mientras tanto quiere que de alguna manera haga que el actor Al Pacino aparezca en el comercial Dunkin' Donut para promocionar el nuevo café llamado Dunkachino. Jack llama a Jill a un juego de los Lakers donde se supone que está Al Pacino. Al Pacino ignora a Jack pero se topa con Jill y le da su número de celular. Jack espera que Jill se vaya a casa para la víspera de año ya que la familia se va del crucero y los amigos y colegas de Jack le organizan una fiesta de cumpleaños extendiendo la invitación de Jill. Una vez más Jill se deshonra a sí misma a Jack y a las diversas celebridades presentes. Al Pacino lleva a Jill a su casa pero a pesar de su encaprichamiento con ella, ella no está interesada en él y pronto se va. El jardinero mexicano de Jack, Felipe, también enamorado de Jill, la lleva a conocer su familia en su fiesta anual donde se llevan bien con todos y prueba la comida mexicana por primera vez, lo que la hace defecar después de contraer un horrible caso de diarrea. Al Pacino se niega a hacer el comercial al menos que Jack le consiga otra cita con Jill. Con ese fin, Jack invita a Jill al crucero con su familia. Jill se niega a volver a ver a Pacino por lo que Jack se disfraza de su hermana y tiene una cita con él. Jill sospecha de que fue invitada solo para que al Pacino hiciera el comercial y eso se confirma cuando ella llama a Jack y él responde como Jill y ella escucha al Pacino de fondo. Pacino, todavía creyendo que Jack es Jill, explica que ve a Jill como una mujer no reconocida, orgullosa del éxito de su hermano. Sintiéndose culpable, Jack regresa al barco solo para enterarse de que Jill ha regresado a su casa en el Bronx. En un restaurante en Nochevieja con una foto de ella y la difunta madre de Jack, Jill se encuentra con un grupo de excompañeros de clase y matones liderados por Monica que continúan directamente donde lo dejaron hasta que Jack, Erin y sus hijos aparecen. Jack y Jill conversan en su lengua gemela inventada que incluso Jack encuentra incomprensible. Monica ataca a Erin y Jill la martilla en frío. Pacino también aparece en la fiesta vestido como el hombre de la mancha y le dice a Jill que aunque siente algo por ahí hay otro hombre más digno de ella que él. Se va a casa donde Felipe y sus hijos esperan su llegada y Felipe le confiesa su amor por Jill y los dos comienzan una relación. Se realiza el comercial de televisión con Al Pacino protagonizando y cantando una canción de rap y cuando Jack se lo muestra, Al Pacino le dice que destruya todas las copias. Fin. Bueno gente, desde aquí este video espero que te haya gustado, si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con nosotros para que el canal crezca. Esperemos y antes de que acabe el año lleguemos a los 8000, voy a estar subiendo videos seguido para que la gente vea y pues comparten los videos para que así superemos esta meta y de menos lleguemos a los 8000 que me haría muy feliz. Así que bueno gente, sin nada más que decir te dejo, te dejo, ya me voy, bye. Chau. 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 Chau.